Secretarías exageradas, tal vez por ahí adquisiciones que no están prestando los servicios que tienen que estar prestando, contratos que tal vez en los contratos que no estén prestando servicio, las horas extras, los docentes que por certificado médico o certificado psicólogo hace años que no van a trabajar, ahí es donde hay que preguntar, al vivo con B larga. Es decir, hablemos claro, uno jamás va a atacar a un empleado público, jamás va a atacar, al contrario, lo vamos a incentivar y lo voy a incentivar, ¿bien? Pero la persona que esté cobrando el Estado y no esté trabajando, esa persona no va a estar en el Estado, ¿bien? Eso es el que quede claro, es eso, la persona que esté en el Estado y no esté trabajando no va a estar. ¿Cómo se va a determinar eso, gobernador, para ver un censo, cómo va a ser eso? Estamos trabajando en eso, nosotros ya lanzamos la Corte de Ciudadanos, estamos trabajando con cada uno de los ministerios y demás, y lo estamos trabajando, como también vamos, ya lo anunció el Ministro Coordinador, vamos a llamar justamente a una licitación para hacer los controles médicos y demás. Es decir, hay personas que hace seis años están con certificado médico y trabajan en un comercio. ¿Cómo es? Es decir, eso es irrespetuoso hacia el resto que realmente necesita trabajo y vos con ese sueldo le estás sacando una oportunidad como esta, ¿sí? De comprar una silla, de comprar un elemento, con ese sueldo, ¿bien? Seamos responsables, seamos responsables. Entonces, eso es lo que se va a trabajar, ¿bien? Y también, ¿por qué no? Buscar algo como un autoingreso, porque no podemos quedar nada más que con el ingreso que tenemos. Vos cuando tenés un problema financiero en tu casa, ¿qué hacés? ¿Viste? Tenés dos teléfonos, usás uno, el auto lo vas a usar los fines de semana, contra la semana lo usás. Bueno, acá es exactamente igual y vas a tratar de trabajar un poco más para que tengas mayor ingreso. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que vamos a hacer. Que es tal cual eso, no hay que llevar ningún fantasma ni nada por el estilo. Hoy la ley de emergencia que estamos presentando, que presentamos, mejor dicho, en la Cámara, es más que nada una prórroga de la que estamos, ¿bien? Ya te quedan fantasmas con que se suspenda el pago proveedor. Bajo ningún punto de vista, toda ley de emergencia tiene justamente una revisión de los proveedores, de la deuda. Es una ley de emergencia, ¿bien? Pero que nosotros nunca hemos dejado de pagar, no podemos demorar. Si pagamos por ahí tarde, por ahí pagamos mal, pero nunca tarde mal y nunca.